Esta canción la descubrí escuchando a Mariela Luz. Una canción hermosa que es de Claudio Baglioni. María le hizo la traducción cosísima. Tiene la particularidad que hay tres personajes en escena todo el tiempo. Tiene la particularidad que hay tres personajes en escena. Pero tú eres el filo que le corta el alma. Tan solo un niño trata de entenderlo. Mientras el hilo musical cantaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte mi abrigo, cúbrete los hombros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!